Quiero volverse En un llamado En un pueblo Por el pez de tu alma Y si cae la pena que ha buscado Si era madre Como antes En un pueblo En un pueblo En un pueblo En un pueblo y respira en lo que nos quede hoy ya lejos muestra la presión como suerte que no pasan los años aunque hay un desayuno las despedidas dicen los días cuando hay gente es como un grado donde dejo olvidar mis tiendas si te muero lo que no hago tus ojos son los grises te prometo que los humanos no te verás si te sorprendo a que la noche si te venció te prometo que vamos a romper lo que tenemos que no es siempre de una vez que mismo perdí esta pena El cantilado, en mis días pasados, en mis afuera que los llamaré, ya me han El estirado que nos quede, hoy veremos nuestro tan buen salón Y si te atreves, en la suerte, en la noche, en la noche La pása, en el dentro del tesoro, en el mundo en el baile, eso sin amarte La niña, en el centro, en el mundo en el mundo en el mundo en el mundo No lo vi en la tarde, por haber salido, ay, no ¿Qué eres tu mens экспарт de tu amor?, el mejor ¡Déjalo! No, no! Sí, no ¡Gracias por ver el video!